Me aviso. ¿Y ese año nuevo cómo fue? Horrible. Horrible. ¿Fue este año nuevo de hecho? ¿De qué pasó? Horrible. Lloré mucho. Fue horrible. Horrible. Primer año nuevo horrible. No me gustaría recordarlo nunca. Como volver a vivir lo que viví. Nos daban ganas de... O sea, imagínate... Nadie se atrevía a decirme feliz año nuevo porque era... Y menos yo ir a saludar a su mamá y decirle feliz año... Porque no era feliz. Entonces, fue todo un silencio. Nadie dijo feliz año nuevo. Fue todo un silencio. Fue horrible.